Entonces, digamos, vos querés tener un aguantadero de ñoquis y de corruptos en nombre de la, como es lo que dicen, la soberanía energética, la cual, digamos, cada vez que puede, vía controles de precios, la destruye. Vamos, basta de negocio de los políticos chorros. Es decir, la mejor YPF es la que genere valor. Y la mejor forma de generar valor es con el sector privado. ¿Sabes por qué? Porque cuando el sector privado se equivoca, quiebra. En cambio, cuando el sector público se equivoca, te pasa la cuenta. Por lo tanto, la única forma de sacrificar, adelante, ¿querés una buena YPF? ¿querés una YPF que sirva a los intereses de los argentinos? Privatizala. Va a ser el mejor de los...